Vamos a sentarnos en el suelo y vamos a sacarnos uno delante de los dos, ¿vale? Vamos a sacarnos la ventura de su hombre, la que hay en el segundo lugar. Y ya vamos a sacarnos la ventura, ¿vale? Y quien llega a sacarnos la ventura, a la cara, ¿vale? Oye, los dos requisitos, ¿eh? Los dos requisitos, ¿no? ¿Pero el dos me quedará? Vamos a los... aquí tenemos listos. Aquí vamos a sacarnos la opción. Gracias. 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 Gracias.